Música Rigoberto Navarro inició su carrera como educador y biólogo, pero su pasión por el pasado lo condujo a una profesión que mezcla las aptitudes del científico, el aventurero y el policía. Un arqueólogo necesita resolver las mismas preguntas que un policía, porque tenemos que saber quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo y con quién lo hizo. Y los arqueólogos, al igual que la policía, damos algunas respuestas, no siempre todas. Estamos en el Museo Convento San Francisco, en Granada, donde se encuentra reunida la colección de esculturas monumentales prehispánicas más importantes del país. ¿Estas manchas rojas son originales de la pieza? Sí, esos son pigmentos precolombinos que fueron extraídos de las fuentes naturales y machacados y molidos con grasa para ser aplicados sobre la piedra. Al analizarlo, eso nos da un óxido de hierro, que se conoce como hematite, y que se puede conseguir en las fuentes naturales en zonas volcánicas. ¿Esta pieza toda ella estaba pintada de rojo? Sí, como puedes ver, en varios de sus lados se ve ampliamente la aplicación del pigmento. Es probable que ese color representara la sangre que se aplicaba sobre los monumentos cuando se hacían los sacrificios humanos. ¿Que no eran ni habituales ni masivos? No, estos eran sacrificios que se daban dos o tres veces al año en momentos muy precisos en el calendario precolombino. En un lapso de seis años, Navarro estudió 415 esculturas encontradas en cerca de 80 sitios arqueológicos del Pacífico Nicaragüense y el noroeste de Costa Rica. Estas 400 y pico de esculturas son más del 150% de lo que se había publicado antes. Explícanos en qué consiste tu tesis doctoral, por qué sentiste la necesidad de hacer este estudio. El tema de mi tesis es esculturas del Pacífico de Nicaragua y del noroeste de Costa Rica. Cuando Clemente Guido, en los años que estuvo de director de cultura, creó una comisión para analizar las esculturas y nos reuníamos una serie de académicos a discutir sobre el tema, pero no había estudios de profundidad. Solo analizábamos las esculturas sobre la estética o sobre el poco conocimiento que ya se había publicado. Entonces de ahí surgieron muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién la hizo? Exactamente en qué época fueron construidas, con qué técnicas se utilizaron, qué cultura la erigió. Una de las preguntas que puedo responder ahora es que quién la hizo y puedo responder sin lugar a dudas que la hicieron los Chortegas y no encontré ninguna asociación con los nicaragos. Esta escultura es una de las más reveladoras. Esta estatua fue descubierta en 1886 por Bobalio, en Son Zapote. Él la dibujó completa. Luego, después, en los años 20, la parte superior, la más decorada, fue trasladada al convento, al Colegio Centroamérica. Aunque a ella se le ha llamado el torero, en realidad estos extremos son cabezas de serpientes que decoraban la cabeza del personaje. Y esta base, con cruz, es en realidad una cruz concéntrica. Lleva otra cruz aquí en medio. Y nosotros encontramos en excavación la escultura original. O sea, esa base la encontramos en excavación arqueológica. Al estudiar esta que estaba en su lugar original, encontramos carbón que nos permitió dar una fecha de cuándo fue instalada esta escultura. Y esa escultura fue instalada en el año de 1330 después de Cristo. O sea, que estamos hablando del siglo XIII, unos 200 años antes de que llegaron los españoles. ¿La base original dónde está? Todavía está en el sitio, en el sitio Son Zapote, en la isla de Zapatera. Sería bueno trasladarla y restituirla a ella completa para tenerla completa y poner toda su historia en el museo. De acuerdo a los estudios que he hecho, creo que estas esculturas fueron hechas a imagen de sus dioses. Porque ellos lo dicen en algunas entrevistas que los españoles hicieron en el siglo XVIII, en el 1528, que las imágenes de piedra estaban representando a sus dioses. Ellos dicen claramente que no son las piedras los dioses, nosotros sabemos que son imágenes de nuestros dioses. Algunas de estas piezas las tenían en sus casas en dimensiones más pequeñas. Las grandes esculturas, estas que vemos en el convento de San Francisco y algunas en el Museo Nacional, son esculturas que estaban en lugares públicos, aisladas, en un altar aislado, o en un lugar ritual donde había un conjunto de ellas. Por ejemplo, en la isla Zapatera, los primeros viajeros, como Esquayer, que llegó en 1849, encontró alrededor de algunas estructuras prehispánicas, hechas como montículos, esculturas que estaban alrededor de una zona que era pública, probablemente. La solidez de la piedra es engañosa. Los objetos de piedra siguen siendo utilizados, en este momento, pues están siendo utilizados por el turismo, y vemos, por ejemplo, que dicen, vamos a visitar los petroglifos, y he visto incluso imágenes en internet, donde la gente aquí en la zona de Granada van a visitar zonas con petroglifos, y el guía está parado encima de los petroglifos explicándolo. Eso me muestra un nivel de respeto bien bajo. Y las esculturas, por ejemplo, no tienen el cuido, el mejor deseable. Porque se considera que las piedras aguantan todo, y en la mayoría de las colecciones se ponen en el patio, porque se supone que la piedra puede aguantar todo. ¿Y no es ese el caso? ¿La piedra no aguanta todo? No es ese el caso. Incluso en el campo las piedras se rompen. Y vemos, por ejemplo, que una piedra sometida a las altas temperaturas del sol, de mediodía, que luego después se sometida al frío de la noche, esos cambios de temperatura la van deteriorando, se fragmenta, se raja y se parte en pedazos. ¿Cómo se deben tratar estas esculturas? El cuidado ideal de una escultura es dos posibilidades. Una, que esté bajo la tierra, ahí está protegida de los elementos, incluso de las agresiones vandálicas. O, una vez que se saca, hay que ponerla bajo techo, hay que evitar que la gente le dé garrotazos y la pinte, hay que evitar que le dé el sol intenso, que le dé la lluvia y el viento. En el campo, detalles tan sutiles como el desgaste de la piedra pueden desatar un intenso debate sobre las teorías de los expertos. Una cosa que fue difícil a ser aceptado es la utilización de la parte de arriba de las esculturas. Las esculturas tienen una proyección sobre el animal que le he llamado tenón. Normalmente, Bobalius, que fue el primero que habló de eso, dijo que era para sostener el techo de un templo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Esa parte de arriba es la pieza de la discordia? Bueno, yo no diría pieza de la discordia, sino una interpretación nueva que yo estoy sugiriendo. Esta es la escultura número uno de la colección. Es un hombre de pie que tiene un animal sobre la cabeza, un ave, y sobre el ave va esta prolongación sobre la cual probablemente había un gran penacho de plumas para decorarla. La otra interpretación es que sostiene un techo, pero para llegar a esa conclusión tendríamos que tener un desgaste de uso en la pedra. Imagínate que si esta piedra estuvo sosteniendo un techo tendría que tener cierto desgaste de uso, y no hay desgaste de uso ni en este tenón ni en ninguno de los otros. No hay ninguna fricción con madera, no hay ningún rasgo de utilización que la piedra haya estado sometida a fricción. Yo pienso que esto servía para sostener adornos de decoración de la pieza, porque estas piezas son seres humanos desnudos que estuvieron decorados. Yo he encontrado pintura, entonces el resto de la decoración eran materiales perecederos. Entonces, seguramente esto servía para poner un penacho de plumas, para sostener una capa, o otras decoraciones alusivas a la deidad. El esfuerzo hecho para hacer esta escultura es de mucho tiempo. Yo te decía que hemos hecho una estimación que se necesitan 54 horas de trabajo por metro cúbico. O sea que esta pieza necesitaría alrededor de mes y medio de trabajo para un escultor experto. Estas esculturas del Pacífico de Nicaragua que tienen volumen, que son tridimensionales y que son hechas más o menos a la imagen del hombre o más grande, en dimensiones más grandes que una persona, porque algunas llegan hasta tres metros. No hay ninguna cultura en el mundo que haya hecho la forma, la técnica y el estilo y los motivos usados en esta escultura. No hay ninguna escultura. Entonces, por eso es que yo considero que hay que cuidarlas, hay que protegerlas y hay que pensar en cuidarlas mejor para que las generaciones futuras tengan también el gran placer de conocerlas como hemos tenido nosotros. ¿Encontraste respuesta para tus preguntas? El problema es que cuando llegamos a tener esta respuesta aparecen otras preguntas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!